La 9.90, aire de Mundial. Un lateral, una buena maniobra millonaria. La puso profunda Nacho Fernández. El toque del Piti Martínez fue extraordinario. La habilitación del Piti Martínez para acomodar definitivamente a Casco. Un toquecito que termina siendo Caño. Empalmando, no, acariciando con el empegne la pelota. Lo del Piti Martínez, fantástico, extraordinario para la llegada de Casco. Milton Casco que pisa al área y define cruzado. Le viene bien a Casco, le viene bien a River. Qué jugador el Piti. Gana River 1 a 0. Millonarios tiene un jugador que se llama Duque. Bueno, esta jugada fue de un Duque realmente, pero del River, del millonario de Argentina. Qué jugado árbara que hizo River. La claridad de Nacho Fernández. Cuando está lúcido, cuando está bien, qué jugador importante. Y eso ve Gallardo, por eso se va a quedar en River. Pase el toquecito de un Duque, fue el del Piti Martínez, con Caño incluido. Y ahí apareció Casco. La obligación que tienen los laterales de River de llegar al área. Bueno, la terminó bien Milton. Arriba los de Gallardo 1 a 0. 77 partidos disputados de manera oficial con la camiseta de River. Solamente dos goles para Milton Casco. El último en octubre del año 2017 en el empate 2 a 2 con Atlético de Tucumán. La 9.90. Aire de Mundial. Pinola para Prato, Prato toca rápido para Palacio, Palacio para el Piti Martínez. Y la tiene el Piti Martínez con toques sutiles, pierna zurda. Le pegó una cachetada con el empeine, pero termina perdiendo la pelota. La sacan rápido para Del Valle. En cara Del Valle tiene el empate. Del Valle llegó de Millonarios. Un error de River en la mitad de la cancha. Un mal pase del Piti Martínez. Una salida rápida. Quedó mano a mano con Martínez. Cuartas y Del Valle pone el empate para Millonarios de Colombia. Varios signos de interrogación se le presentarán a Gallardo después de esta jugada rápida de Millonarios. La resolución de Del Valle. No pudo contenerlo Martínez. Cuarta poca resistencia de Bolonia. Llegó al empate casi inesperado. Hasta por los propios jugadores de Millonarios. El gol del empate 1 a 1. Ahora Millonarios y River. Tanto hablamos del retroceso, tanto elogiamos antes. Bueno, ahora ante un error del Piti Martínez por jugar casi que en forma displicente una pelota que era segura para un compañero. Recuperación y pelotazo cruzado. Casco no estaba. Pinola no estaba. Quedaba Martínez cuarta mano a mano con Airon Del Valle. Lo cuerpeó bien el Moreno de 29 años. Derechazo cruzado. Casi sin despeinarse, sin haber hecho nada. El equipo colombiano le empata 1 a 1 a River. Airon Del Valle Rodríguez. 29 años para él en Millonarios desde el año 2016. 5 goles en 19 partidos disputados en la última temporada con el conjunto bogotano. La 9.90. Aire de Mundial. A ver Piti va en carro contra 4. Gran acción de Piti Martínez. Solté la pelota para pronto. Tiene el gol. 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 Gol de River. Otra vez extraordinario Gonzalo Martínez. Qué jugador. Luce la 10 de River a la altura de la historia y del peso de esa camiseta. Encaró por la mitad como número 10 de Esparramoa. Cuatro jugadores de Millonarios de Colombia. Cambio de ritmo sensacional. Esa gambeta hacia adentro invitando al rival a que lo vaya a buscar. Pero que no lo podía encontrar nunca cuando dejó el espacio. La defensa de Millonarios tocó habilitando a Prato sobre la izquierda. Y Prato no falló. Encaró y definió al costado del caño izquierdo de Wilker Farini. Parecía sencilla pero había que hacerlo y lo hizo Prato. Que aquí tuvo el aplomo necesario para definirlo. Gana River 2 a 1. Otra magistral asistencia del Piti Martínez. El Piti con la 10. Jugada de 10. Asistencia de 10. Y definición de 10. A pesar de que Prato lleva la 27. Un golazo de River. También me parece que lo agarró a contrapierna. Y mal parado a Millonarios. Excelente el número 10. El mejor de la cancha. A pesar de que se equivocó en el gol del empate. Gran asistencia. Mejor definición. River 2 a 1 ante Millonarios. En su primera temporada con la camiseta de River. 20 partidos disputados. De manera oficial para Lucas Prato. 5 goles fueron los que convirtió. La 9.90. Aire de Mundial. Es Coco o el Piti Martínez para darle el tiro libre en favor de River. Martínez o es Coco. Parece ser de Coco. Es Coco. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de River! Es Coco de tiro libre. Los hinchas de River. En el estadio de Florida se ponen de pie. Y lo mejor que pueden hacer después de semejante tiro libre. Ignacio Ferrer. Es Coco. De pierna derecha superando la barrera. La distancia era perfecta. Superó la barrera. Se le metió en el caño derecho a un Farinie. Que veía que la pelota se le metía y no pudo hacer nada. El venezolano voló. Quiso llegar. Creo que la alcanzó a rozar. Con la punta de su guante. Pero la pelota lo venció. Gol de River el tercero. Es Coco de tiro libre. Un especialista para ponerse de pie. Bien Nacho. River 3 a 1. La hermosa rosca de Nacho Es Coco. Estaba para él. Él acomodó. Le pegó tan bien. Abrió tan bien el pie. Le dio tanta rosca. El arquero Wilker Farinies se estiró. Cuán largo es. No pudo hacer nada. A su palo derecho. Ahí la colgó. Nacho Es Coco. 3 a 1. Arriba River. En 31 partidos disputados. De manera oficial con la camiseta de River. Nacho Es Coco ha convertido 18 goles. La 9.90. Aire de Mundial. Seis en la barrera puso Wilker Farinies. Que ya de tiro libre se comió un gol de el gran Nacho Es Coco. Vamos. Ahora. Farinies rebote. Tiene el cuarto. Gol. Borré. Gol. Gol de River. El cuarto. 4 a 1. A Millonario. Gran muestra del equipo de Gallardo. Pateó Mora. El arquero de un rebote al medio. Mejor imposible. Borré siempre está latente en el gol de River. Siempre está Borré allí para invocarla para corregir cualquier rebote a favor. Totalmente habilitado. Pateó Mora. Débil. Más que débil. Respuesta de Wilker Farinies. Un remate que venía bravo de Mora. Pero por lo menos podía haber hecho otra cosa. Sacarla al costado. Por ejemplo. Quiso agarrarla. Reembolsar. Le regaló el gol a Borré. Borrero se borra en la noche de Florida. Gana River. 4 a 1. Lo hizo el colombiano. Gol. 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 Como dijo Lave en su relato. El colombiano. Borré siempre está bueno. No falló. Allí llegó ante un tiro libre ejecutado. Bien por Mora. Pero quiero poner algo en el tapete. Lo mal que se... Cómo se desarmó la barrera del equipo colombiano. En favor de Farinies. Que después dio un rebote larguísimo. Y allí estaba Borrero. Llegó él y llegaron tres más. Dormida la defensa. El rebote para el colombiano. Derechazo y adentro. Cosa liquidada. 4 a 1 River. 33 partidos diputados de manera oficial para el colombiano. Con la camiseta de River. Siete goles. Ha convertido justamente con la casaca del millonario.